Sean todos nuevamente bienvenidos a la red cultural Yura Complexus. Hoy tendremos un nuevo taller de comunidades yachachícux, la armonía de los sistemas adaptativos, complejos, ancestrales, comunitarios. Este taller es muy interesante y está enfocado hacia la desigualdad cultural, porque desde la cátedra comunidades yachachícux sabemos que el pensamiento entre las sociedades es diverso. Existe un pensamiento que podría originar conflictos a lo largo de la historia de la humanidad. Tenemos en sala a nuestros amigos Jorge y Armando. Bienvenidos y adelante. Gracias, mi estimada Marlene. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Como siempre, un gusto que podamos nosotros reunirnos en este video introductorio para que las personas que estén interesadas en seguirlo estén conscientes de que van a realizar bajo los instrumentos que se les va a proporcionar aquí en la cátedra y en la red cultural y en las comunidades yachachícux van a trabajar con esos instrumentos para un tema muy, hasta cierto punto diría yo, controversial, si es que me permite, ¿no? Las desigualdades, ¿no? Qué difícil es encontrar un norte o un solo norte o un solo camino que podamos nosotros establecer el origen de las desigualdades o realmente qué es una desigualdad, ¿no? en un concepto global porque creo que todos los autores, todos los filósofos, todos los científicos del mundo y lo que sí coinciden es que existen diferentes tipos de desigualdad. Pero quiero remitirme a dos cosas en esta parte introductoria básica, ¿no? Para entender la desigualdad. No solamente es en el objetivo 5, me parece, de las Naciones Unidas la desigualdad de género, sino más bien la desigualdad en todo. Absolutamente en todo lo que nosotros podamos ver. Jax Rochaud, uno de los autores más reconocidos sobre este tema de desigualdad precisamente en su discurso sobre el origen de las desigualdades nos manifiesta que existen dos tipos de desigualdad una que es la natural, es decir, que viene que venimos con esas desigualdades de la naturaleza por ejemplo, aquella persona que nace sin un miembro del cuerpo sin un ojo, sin un oído, ¿no es cierto? Y la desigualdad que él la denomina como la desigualdad social y política. Pero también existen otros autores, también existen otros autores particularmente he tratado de seguir o de leer lo que nos dice Esterelli, ¿no? Y Esterelli en cambio nos dice que la desigualdad de esos trescientos mil años que según él el Homo Sapiens habita el planeta Tierra doscientos noventa mil años fueron de igualdad y diez mil años fueron de desigualdad ¿Sí? Por eso vuelvo a repetir, en esta parte introductoria lo importante es que la red como tal la cátedra como tal y la comunidad como tal de Ura Complexos y Achachicos, perdón ha visualizado los instrumentos que ustedes van a tener a la mano para que podamos levantar los diferentes índices de desigualdad Jorge, bienvenido, por favor Gracias Armando Un saludo también para Marlene Miren, es una tarea que nosotros la comenzamos a plantear desde la idea de desarrollo de estudios sociales y nos hemos dado cuenta precisamente que uno de los grandes problemas que tenemos por acá por las sociedades humanas es decir, sentirnos desiguales porque ha existido a lo largo de este recorrido de este recorrido milenario que nosotros hemos realizado en toda la cátedra han existido una serie de condiciones que han hecho que el ser humano maneje conflicto el antagónico, la armonía posiblemente la condición de encuentro la desigualdad entonces eso nos lleva a nosotros a querer plantear una metodología porque esto es una metodología para poder desarrollar estudios estudios sociales que precisamente aborden este tema que es neurálgico y que a decir a decir de los miembros la red cultural podría ser uno de los grandes aportes que nosotros realicemos para que nuestras sociedades comiencen precisamente a tratar de armonizar o de amenorar las brechas existentes desde los contextos culturales que cuál va a ser la definición de cultura ya vamos a ver cómo la construimos porque es un constructo y que de ahí comencemos nosotros una campaña muy fuerte para empezar a posicionar esta idea que tenemos simplemente será nuestra tarea entonces vamos a comenzar con esto en primera instancia partiendo de algo que de algo que es nuestra nuestra cobija en el pensamiento que es precisamente el tema de entender lo que significa un sistema que está atado a la diversidad porque aparentemente los elementos que configuran un sistema son diversos y eso es lo interesante del tema que puede ser un sistema comunitario que puede ser un sistema social que puede ser un sistema un sistema nervioso los elementos son diversos y hay que entender que nosotros vivimos o que configuramos un entorno sistémico desde la diversidad inclusive Morán por aquí nos deja ese tema y nos dice miren el sistema es una unidad que proviene de la diversidad o sea que la diversidad la diversidad engendra sistemas esa es la reflexión que deberíamos hacer y el sistema está imbuido de diversidad miren que miren que interesante el asunto pero resulta que dentro de todo este proceso de evolución cognitiva que ha tenido el ser humano nosotros hemos dado diferentes tintes a esa diversidad y uno de los contextos que habría que debería ser tomado con mucho con mucha precaución es precisamente el hecho de que a esa diversidad cuando se cuando se cuando se dan las condiciones para hacerlas hacer una diversidad muy extrema seguramente desde el lado cerebral humano nosotros le llamamos desigualdad ¿sí? y por eso ahí nos dicen ¿no? se desmorona se rompe la organización de un sistema se dispersa la organización de un sistema ¿no? y claro dentro de esos afanes hegemónicos que también nosotros podríamos haber tenido en algún momento estamos hablando de que empiezan a manejarse procesos de desigualdad bajo diferentes tipos de aristas entonces resulta que a este tema nosotros queremos sumarle algo ¿qué tal que si nuestra si nuestra trilogía sistema diversidad desigualdad es complementada con el contexto cultura o sea va por ahí el tema ¿no? con el contexto cultura perdón Jorge es que también debemos entender que la cultura es un sistema ¿no? también es un sistema hermano es un sistema el hecho de que tengamos creencias valores costumbres asociados hacia los conceptos que estabas dando de Edgar Morán hace un momentito no todas las culturas son iguales por eso mismo hay culturas diversas ¿cierto? sí basadas precisamente en la diversidad de creencias de valores de costumbres hay diversidad cultural ¿no? pero ¿de dónde? por eso yo les decía Armando no sé si aquí tú comulgas conmigo en esta idea mira lo que sucede es que es que la cultura se va tejiendo alrededor de diferentes temas hay variedad de temas por eso dejamos general ¿no? creencias valores y costumbres creencias ¿en qué? ya veremos ¿en qué? valores y costumbres o sea va con todo un contexto de un estilo de vida que se va generando desde las diferentes posiciones geográficas donde nosotros habitamos el planeta va por ahí no el tema de cultura y mira yo quisiera que construyamos este tema cultura con tres de las dimensiones sistémicas que nosotros tenemos en el Yaya Chikus primero el origen de la vida las especies y la humanidad segundo las verdades de las sociedades humanas que acuérdate tú que era una especie de metáfora simplemente las verdades dependiendo de el sitio geográfico en donde nosotros nos encontramos ¿no? y lo que hemos aprendido y entonces resulta que cuando nosotros hacíamos el ejercicio del Yaya Chikus habíamos sacado estos estas interacciones que ustedes ven por aquí en la en la pantalla y la reflexión que deberíamos hacer en este momento ¿no? es precisamente esa ¿será que al interior o será que analizando perdón analizando esas interacciones nosotros podemos llegar a engendrar un contexto cultural? porque va por ahí el tema ¿no? que de repente nosotros cogemos y decimos mira yo quisiera quedarme en lo primero ¿no? me acuerdo yo el origen de la vida las especies de la humanidad y ahí nosotros hablábamos del cosmos el planeta la genética a ver forma parte de la cultura de ciertas sociedades las creencias de que la vida viene del cosmos las creencias de que la vida viene del de la interacción energética planeta a sol las creencias de que la vida nace desde los contextos genéticos eso es cultura cultura significa ponerle en el centro de nuestros pensamientos a los contextos teocéntricos cultura significa ¿no? ir atrás de generar una serie de actividades que nos permitan a nosotros engendrar ideas de supervivencia cultura significa haber domesticado a animales de otras especies e inclusive a personas de nuestra propia especie cultura es cultural mira mira todo eso se va de largo Armando dale es que es que es cultural porque no 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 por cortarte sino que es cultural te faltó el fuego agua aire y tierra los elementos de la naturaleza cada cultura unos lo toman como mito otros lo toman como energía otros lo toman como ciencia otros lo toman como economía cultural es cultural entonces todo esto se va a denotar en el instrumento que más adelante vamos a indicar y donde va a surgir precisamente la base para el desarrollo de los de los estudios de desigualdad cultural mi estimado Jorge sí y para engendrar cultura tuvo que haber conflictos tuvo que haber barbarie se generaron imperios se pusieron límites en las geográficos en las sociedades ¿no es cierto? en algún momento sobre todo en Westfalia apareció el estado se dieron ideas de seguridad empezó el capitalismo los nacionalismos extremos las coaliciones los procesos de revolución industrial con la energía la comunicación la industria los neoliberalismos el desarrollo oye mira todo eso el tema es ese ¿no? es que es lo importante el ejercicio es lo importante el ejercicio o sea se trata de recoger desde hace en doscientas en doscientas en doscientas preguntas más todos los conversatorios que tenemos en la cátedra se trata de recoger catorce millones de años ¿no? es un ejercicio es un ejercicio fuerte pero que hemos logrado creo yo sin temor a equivocarme se ha logrado y por eso lo importante de este taller lo fundamental de este taller que se aprendan a hacer estudios con indicadores por lo menos hasta ahora no conocidos y y que van a aportar sin duda alguna la parte de la vinculación con la sociedad y esperemos que a las organizaciones a las organizaciones que están interesadas en estos temas sepan de dónde extraer la información o por último sepan que en la cátedra o en la red o en la comunidad nosotros estamos dispuestos a realizar este tipo de estudios Jorge y que va por ahí todos los temas ¿no? mira que son muy complementarios lo importante que todo todo lo que estás indicando es cultura ¿no? los geocentrismos los fenotipos las comprensiones las hegemonías la globalización la globalización son culturales son culturales claro son culturales o sea de repente alguien podrá decirnos mira lo que pasa es que yo tengo un pensamiento globalizador es parte de tu cultura es parte de tu cultura pero si yo quiero afianzarme en un determinado sitio del planeta y quiero localizarme también es cultura es parte de tu cultura ¿no es cierto? o sea va por ahí es que una cosa importante que creo que no sé si se mencionó al inicio en la introducción Jorge por favor la desigualdad no solamente es de género no solamente es económica como muchas veces se ha pretendido establecer ¿no? hay desigualdad en la salud hay desigualdad en los accesos hay desigualdad en la educación hay desigualdad hay desigualdad en todo pero nosotros hemos extraído nuestra parte fundamental haciendo honor a que somos una red cultural ¿no es cierto? la gran dimensión de la cultura Jorge sí vamos por ahí en todo este tema ¿no es cierto? y mira ¿y de dónde nace precisamente la idea de que pongamos por ahí a la cultura como uno de los dinamizadores de la desigualdad mira por ahí va ¿no? que sea uno de los dinamizadores porque no puede haber o no puede haber unas brechas tan grandes en cuanto a comprensiones de las personas no puede haber una brecha tan grande y resulta que la hay ¿sí? y resulta que nosotros echamos a ver ponemos un poquito de énfasis en nuestras sociedades latinoamericanas y vemos que las brechas son bastante fuertes con respecto ¿no es cierto? al desarrollo de otras sociedades y vemos que el comportamiento es diferente y vemos que nosotros estando estando todavía en épocas de forraje y revolución y revolución agrícola en pleno dos mil dos mil veintidós ¿no? hay otros que nos hablan de inteligencia artificial o sea hay una hay una brecha bastante grande ¿no? y entendemos nosotros que ese contexto cultural que ojo inclusive engloba a la ciencia ¿sí? porque acordemos nosotros ¿no? cultura occidental y en el medio está ciencia ¿sí? inclusive engloba la ciencia de repente ese contexto debería ser analizado como uno de los elementos que nosotros deberíamos poner como políticas de estado al interior de nuestros países para precisamente ir aminorando las brechas debe ser interno primero ¿ya? no quisiera no quisiera todavía mezclar el tema cultura con con educación formal porque acuérdate tú Armando ¿no? que la educación formal nos llevaba a ser profesionales la cultura ¿sí a dónde nos lleva? a ser mejor como seres humanos ¿no? que deberíamos nosotros empezar a pensar en ese tema y entonces mira por aquí nosotros estamos planteando cogiendo cogiendo una de las de las de las trinidades planteadas por Morán que nos sirva y que para que nos sirva de referencia para poder hacer este análisis estamos precisamente tratando de resaltar el tema de la desigualdad ¿no? desde la relación individuo-especie-sociedad pero vamos a comenzar con especie ¿sí? entonces resulta que uno de nuestros nuestros temas fuertes precisamente es tratar de entender el porqué nosotros en algún momento empezamos a dividirnos a segmentarnos a vernos diferentes ¿no? y uno de los y uno de los y uno de los y uno de los grandes temas es precisamente esa necesidad que tuvieron por ahí de empezar a manejar la taxonomía ¿no? la taxonomía de los diferentes de los diferentes dominios ¿no? y miren y miren que es interesante esto porque cuando nosotros abordamos el tema bajo la visualización del problema de la especie ¿no? nos dicen oigan es que lo que sucede y aquí hablamos solamente por favor le religamos al ser humano al homo sapiens y que nosotros tenemos dentro de nuestra clasificación como dominio somos eucariotas acuérdate tú Armando del tema de Luca ¿no? que decía que por ahí es una era una era una era una célula que que de repente desde la biología ¿no? es el tronco común de todos nosotros es nuestro tronco común ¿sí? y que a partir de eso nosotros podíamos clasificarnos en reinos animalia y en divisiones por tener columna vertebral acordados en clases somos mamíferos en orden somos primates en familia somos homínidos a la gran familia es ser homínidos ¿no? no solamente es la familia que nosotros conocemos es ser homínidos nuestra familia en género homo en especie sapiens pero lo que sucede es que nosotros solamente somos uno y de lo que hemos recogido datos ¿no? nos damos cuenta de que según uno de los últimos estudios ¿no? en nuestro ecosistema aproximadamente existe 8.7 millones de especies no categorizadas todas porque catalogadas y bien descritas más o menos unos 2 millones de especies pero hay 8.7 millones de especies ¿sí? significa que oigan nosotros somos una que quiere dominar el planeta porque no nos acordamos de que somos una ¿no es verdad? y ese es un problema en la especie humana si es un problema ¿sí? es un problema ¿por qué? porque encima de eso nosotros engendramos esta división nosotros engendramos esta posibilidad de vernos como desiguales es decir los primates ya no son nuestra familia ¿sí? ya les vemos muy lejanos a los primates como familia nuestra decimos no imposible que sean los primates nuestra familia mucho más difícil ¿no? tratar de entender que todos tenemos un tronco común y que por tener un tronco común ¿no? nosotros como seres humanos no deberíamos tener diferencias ni de razas ni de estilos ni de estereotipos ni de nada porque tenemos un tronco común ¿ya? y eso hay que entenderlo y si algún momento cometimos una una idea gloriosa de dividir al planeta en imperios y en estados ¿no? también deberíamos repensarla pues porque solamente son ilusiones humanas y ahí empieza el tema de la de la de una desigualdad desde esa perspectiva de la especie de Armando si mi estimado Jorge es que es que como está el título ¿no? ese es el problema de la especie el hecho de sentirnos de sentirnos digo yo ¿no? una especie superior y si nosotros vemos la una pirámide que 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 podemos encontrar desde desde el aspecto de la diferencia de las razas que conversábamos precisamente hoy en la mañana contigo Jorge nos dice que existen dos puntos no tengo lamentablemente en la cabeza de de lo que nos diferencia de las otras especies dos puntos la una que me acuerdo plenamente la raza porque en especie humana raza no existe ¿sí? raza no existe en especie humana la raza viene desde mil cuatrocientos o es un término que comienza a entenderse y a tomar auge desde mil cuatrocientos desde mil trescientos cuarenta y ocho por ahí creada por creada por las precisamente por las por las razas humanas que se han creído históricamente superiores ¿no? que se han creído históricamente superiores ahora me atrae me atrae una pregunta que quisiera hacerte Jorge ¿qué sucede si con todo esto que estamos explicando en el taller alguien quiere hacer un estudio que no sea de la desigualdad cultural sino que más bien sea desigualdad en cualquier otro campo por favor ¿qué sucedería? es que mira mira que lo uno lleva a lo otro ¿no? porque a ver lo normal es hacer estudios de desigualdad económica lo normal es hacer estudios de desigualdad en temas de desarrollo mira eso se puso muy de moda ¿no? y en género y entonces y claro y entonces por eso mira inclusive a nivel internacional los países las regiones se segmentaron ¿no? ¿cuérdate tú de eso ¿no? centro-periferia desigualdad ¿bajo qué perspectiva? bajo la perspectiva económica ¿no es cierto? ¿sí? países desarrollados países subdesarrollados ah accesos y libertades como decíamos con la marcha ¿no es cierto? también es desigualdad pues esos contextos son desigualdad división internacional del trabajo ustedes realicen tal cosa y ustedes tal cosa desigualdad ¿sí? y ayer que conversábamos un ratito con Marlene decíamos es que la primera división del trabajo era la división hombre-mujer la actividad que desarrollaban los hombres la actividad que desarrollaban las mujeres división del trabajo también desigualdad pues ¿sí? entonces miren que ese contexto a nosotros nos da un abanico bastante grande porque resulta que según nuestras presunciones Armando y para responder tu pregunta a partir de la cultura se genera todo ¿sí? mira el género es un contexto cultural no es biológico ¿sí? el sexo es la biología el género es cultural que hoy por hoy hayan aparecido ¿no es cierto? tal cantidad de pensamientos que a mi modo de ver puede ser que nosotros lo califiquemos como pensamientos trans no le quiero poner el disciplinario porque eso se religa al tema de la academia ¿no es cierto? es pensamiento trans ¿a qué significa? yo quiero pensar bajo diferentes aristas ¿sí? eso es diferente y yo puedo realizar ese ejercicio trans ¿no es cierto? desde la desigualdad miren tú pero es cultural ¿no? yo entiendo que un estudio de género viene precisamente de esas comprensiones culturales que podríamos tener tanto hombres como mujeres sin problema ahora si nosotros queremos visualizar la desigualdad bajo otras aristas ¿no? seguramente yo diga mira yo quisiera ver la desigualdad desde esas clasificaciones muy nuevas que hoy por hoy se dan a los estratos poblacionales ¿no? ¿qué nos dicen los X ¿qué nos dicen los X ¿qué nos dicen los baby boomers? ¿qué nos dicen los milenios? los centeles y tanta cosa o sea yo entiendo yo entiendo que hoy por hoy el tema de comunicación es un tema que está partiendo y que está manejando inflexiones sociales de una manera muy rápida oigan pero no estamos creando desigualdades también porque hoy por hoy nosotros decimos uy los de 30 nada que ver con los de 20 pero con los de 10 hay que pensar bien esos contextos antes de seguir lanzando segmentos poblacionales que siguen manejando diferencias porque el gran tema es ese pues seguimos especificando diferencias desde el marketing se hacía totalmente se hacía lo mismo Armando es que lo mandatorio era segmentar socioeconómicamente las personas ingresos de ocupación educación ¿sí? y resulta que eso es clase alta o clase media o clase baja y seguimos segmentando y por lo tanto esos procesos de diferenciación lo que nos empujan precisamente es a plantear ideas de desigualdad entonces sí mi estimado Armando a la respuesta a la pregunta que tú me hacías ¿podemos nosotros darle tintes ¿no? de diferentes tipos de estudio con el instrumento que vamos a ir presentando yo te digo así todo depende como nosotros pongamos algunas variables pivos que podríamos que podríamos especificarlas ¿para qué? para ir cruzando contra el pensamiento global planetario que podríamos tener y que eso ya lo vamos a ir desarrollando ya en la parte práctica en el taller sí y luego claro mira después del problema de la especie el problema social por supuesto y aquí el problema social es cultural mira directo ¿no? un pueblo ahora eso es eminentemente cultural eso no hay que mira no hay discusión como nos dice ahí ¿no? un pueblo ahora planetario es de la comprensión entre humanos y eso es cultura no diría comprensión la incomprensión entre seres humanos esto es cultura ¿sí? para después aterrizar en algo que va muy del lado de la familia el problema individual ¿no? que también es cultural que también es cultural y que mira mira la acción que dicen entre más allegados más comprensión limitado ¿no? entre más allegados menos comprensión también podría pasar ¿no es cierto? que es cultural entonces mira 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 cómo esa relación individuo especie sociedad a nosotros nos lleva nos lleva a pensar en esto ¿no? de pronto la cultura es un es un contexto transversal en esa relación y acuérdate tú que la mejor definición de ser humano es individuo especie sociedad y si a eso le ponemos como transversal la cultura y si nos damos cuenta que hay brechas culturales posiblemente ese sea uno de los grandes problemas que tenemos nosotros por acá como seres como seres humanos aquí en esta tabla y en y en todo el tema de de investigación en las comunidades yachachicos nosotros estamos dejando 200 entradas ¿sí? es decir 200 200 variables en función de la cual nosotros podríamos ir entendiendo cómo se maneja esta desigualdad cultural por favor en cuanto a creencias valores y costumbres ¿sí? esas variables no van a cambiar también es importante manifestar ¿no? estas variables no van a cambiar es decir cualquier tema que plantees tú cualquier tema que plantees tú siempre se basará en las 200 entradas que 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 estás recorriendo ¿verdad? sí aquí puse las 75 para ver que para ver que nos sale ¿no es cierto? considero que al insertarnos en la economía rural el país crecerá económicamente cultura será cierto será mentira tenemos que ir viendo ¿sí? porque eso por ejemplo es lo que nos han vendido los esta idea es cultural los gobiernos claro es cultural ¿sí? nos han vendido los gobiernos es tan cultural eso que acuérdate que ese es el gran lío entre las teorías económicas de Marx y Smith ¿no? sí ¿no es cierto? considero que las ideas de desigualdad de género son biológicas ¿será que sí? ¿será que no? veamos qué pasa ¿no? ¿sí? claro y entonces aquí tenemos nosotros una serie de instrumentos mira por ahí me gusta imitar gestos comportamientos y lenguajes ¿ya? podemos nosotros decir que eso que este contexto que aparentemente es de de creencias ¿no es cierto? nos puede llevar a entender que somos sociedades desiguales la imitación nos puede llegar a entender que somos sociedades desiguales porque a veces nosotros pero a lo que yo me refería es claro la desigualdad cultural sería sería la variable transversal que podríamos sumarle con otra ¿no? se me ocurre este los procesos de negociación internacional ¿no es cierto? como un indicador de desigualdad entre los países norte-sur ¿ah? ¿ok? ¿verdad? sí debería ser así o puedo tomar o puedo tomar por último un ejemplo de marketing ¿no es cierto? y decir por ejemplo que el uso el uso de los sistemas comunicacionales o las tecnologías de la información producen una desigualdad cultural en el consumo de las personas ¿verdad? puedes ponerla ¿no? sí porque nosotros dejamos en primera instancia una variable pivot que se configura con todo lo que tú haces que es cultura con todo lo que tú haces ¿sí? y al momento en que tú a esa variable pivot le cruzas resulta que tú puedes obtener algo que es interesante desde la cultura y desde tus estilos de vida ¿no? ¿cómo? precisamente tú comprendes todo ese contexto y dentro de esa comprensión hacer un análisis con el resto de la sociedad para ver si el resto de la sociedad comprende algo parecido por lo menos algo parecido ¿y qué tal que no? hay mucha brecha ahí tienes tú brechas de desigualdad ¿sí? pero cuando una sociedad entra en comprensiones ¿no es cierto? culturales planetarias así como el recorrido que nosotros hemos dejado seguramente entre tú y yo nos podemos sentar a conversar de la globalización Armando pero ¿sabes qué? también nos vamos a poner a conversar de los mitos porque también vamos a entender acerca de los mitos y de la política y de la democracia y de la economía y de lo que quieras ¿no es cierto? y entonces ahí podremos nosotros elevar el nivel cultural de nuestra sociedad ¿no es cierto? de repente no con una educación formal sino con un sistema de enseñanza complementario pero que haga que nuestras que nuestras sociedades comiencen a ser muy críticos y tener un pensamiento complejo alrededor de estos temas ¿sí? que a veces nosotros decimos oye lo que sucede es que es que vemos vemos que en nuestros gobiernos entra cualquiera a gobernar porque es cierto porque es cierto dentro del proceso de gobernanza global me refiero ¿no es cierto? y resulta que a pretexto de la democracia sobre texto de democracia y sobre texto de elecciones bueno de democracia ¿no es cierto? y resulta que si tú te puedes conversar este tipo de temas con estas personas que están dirigiendo la vida de la sociedad seguramente ni se la huelen ¿no? ¿no? y creo que por ahí estamos estimado Armando ahí estamos ahora el resultado del abordaje de esta breve introducción es decir las personas que sigan el taller las personas que van a construir los talleres perdón las personas que van a construir los artículos o sus trabajos sobre sobre lo del taller hay que explicar que precisamente esto es esto es complejo con lo que tú decías de limitas múltiples ¿no? la unidad en la multiplicidad y la multiplicidad en la unidad ¿y por qué esta aclaratoria Jorge? porque eso diferencia de los estudios tradicionales o de los talleres o de los artículos por último de la elaboración de artículos que tradicionalmente nosotros vemos o método cualitativo o método cuantitativo lo nuestro va más bien hacia un método complejo en donde nosotros denotamos una interacción de las diferentes variables o las diferentes dimensiones que queremos abordar y eso es lo que le convierte en interesante a los talleres o a la redacción de artículos o de trabajos perdón con esta concepción de complejidad ¿sí? con esa concepción de complejidad y eso también que nos quede claro ¿no? y de la construcción de proyectos sociales Normando ¿sí? ah y de parte tú que una clase de investigación yo creo que eso tiene sí sí yo creo que eso tiene un merecimiento un tratamiento se merece un tratamiento más bien no digo un conversatorio pero realmente hay un aporte significativo que que lo que se está pretendiendo es establecer establecer verdaderos estudios que que vayan en beneficio y que enfoquen la problemática o la o la situación este social o la situación social hemos hablado de profesiones y de estilos de vida y nosotros hemos llegado a la conclusión que lo vemos el día a día de que no porque ostentas un título profesional eres culto o no porque ostentas un 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 oficio eres ignorante o no porque ostentas un título universitario eres una persona que conoce de cultura sin duda alguna mi estimado Jorge no tú decías hace un momento en esto que que la constitución permite tanto en México como en como en Bolivia como como acá en el Ecuador que a pretexto de la igualdad de derechos de la igualdad de derechos que cualquier personaje se presente o que cualquier personaje sea beneficiado no en situaciones de índole legal o como te decía como como tú abordabas en situaciones de índoles electorales no tengo la libertad de verdad a pretexto de igualdad ojo a pretexto de igualdad y caramba y las otras personas no tienen la misma igualdad digo yo ante la ley por ejemplo no las otras personas no tienen la misma igualdad o porque no están en capacidad de pagar un determinado profesional esto también cuestionábamos hoy hoy temprano Jorge este porque no estamos en capacidad de pagar un determinado profesional no tengo derecho a la vida a la atención médica a la atención legal etcétera mi estimado Jorge yo creo que es un aporte fundamental ojalá las personas que hay en el taller y las personas que lean lo que nosotros ofrecemos acá en la cátedra y en las comunidades y en la red cultural de la ciudad Jorge si hermano entonces aquí simplemente para completar tenemos más o menos unos 200 200 indicadores no es cierto que nos van a que nos van a permitir construir este tema luego le habíamos segmentado a la cátedra en esas tres primeras dimensiones que les decíamos inicialmente pero luego teníamos unas tres dimensiones adicionales de la cátedra que era el tema de las sincronías complejas la armonía de los pares y la lógica planetaria que ya lo hemos descrito precisamente pero suena a que estas tres dimensiones nos pueden servir a nosotros como elementos armonizadores de esos desequilibrios de esa desigualdad ¿sí? porque seguramente en el momento en que nosotros tratamos de la desigualdad desde la complejidad ¿sí? nos damos cuenta de que esos elementos interactúan pero no necesariamente ¿no es cierto? son diferentes entran en concomitancia entran en convergencia son dualidades son complementarios y la armonía de los pares también nos dice lo mismo cuando nosotros cuando nosotros vemos o cuando nosotros necesitamos entender el significado de un par decimos búscale búscale busca quién quiénes van a ser tus padres y eso y eso le llamas relacionalidad y tienes que tener reciprocidad y una serie de cosas hay una serie de principios entonces a manera de a manera de una especie de estrategia digo yo el utilizar los contextos complementarios o las dimensiones complementarias de la cátedra sin dejarle de lado la lógica planetaria que es algo hay bayonitas múltiples que tú dices ¿no? la unidad en la diversidad o sea tratar de unificar todo el ambiente ¿sí? y eso es uno de los grandes temas que nosotros planteamos porque decimos es que la comunidad está compuesta por todo lo que existe seguramente ahí nosotros vamos a dar cuenta de que de que sí pues o sea cuando nosotros abrimos bien los ojos decimos oye esto es desigualdad es diversidad pero la diversidad es lo que le hace hermosa a la vida ¿sí? y hay que comprenderle bajo esa bajo esa connotación entonces aquí nosotros dejamos también para los estudios ¿no es cierto? alguien hace el estudio de desigualdad y dejamos tres estrategias para que sean estudiadas de tal manera de que puedan decir oigan y después ¿cómo analizo? ¿cómo planteo mis ideas de solución para para esos grupos sociales que yo me he dado cuenta que tienen una desigualdad cultural? ¿cuáles son las estrategias? le voy a decir a esa persona que implemente sus lógicas planetarias su armonía de pares y sus estrategias complejas bueno por ahí dejamos algunas algunas de las estrategias lo que interesa dentro de todo este contexto es que vamos a desarrollar en concomitancia con muchos de los estudios que nosotros hagamos ¿sí? un índice de armonización en la reducción de brechas culturales ¿sí? ese es el índice que nosotros queremos desarrollar de tal manera que a partir de las siete dimensiones que nosotros hemos estudiado vamos viendo ¿no es cierto? cómo se va comprendiendo la cultura cómo vamos empujando la cultura hacia arriba después de que sigamos la cátedra de la comunidad de Chachícux ¿no es cierto? qué tan diferentes son los diferentes elementos poblacionales en cuanto a esas comprensiones y tratar de ir precisamente amenorando esas brechas y les decía siete porque sí porque la última fase es esa la enseñanza compartida ¿no? pero esa enseñanza compartida que nos lleve a algo que es que aparentemente es una especie de ilusorio ¿no? pero que ojalá en algún momento de la de la vida de la humanidad se dé que precisamente el tema de las culturas ¿no es cierto? o que las culturas puedan coexistir y puedan llegar a formar una civilización planetaria en donde las culturas los arraigos las creencias los valores las costumbres y todos aquellos entornos que nos hacen desiguales precisamente nos lleven a generar una nueva visión de planeta y una nueva visión o una nueva visión de cómo deberían plantearse o replantearse las estructuras de las sociedades humanas yo hasta ahí quisiera dejarle a Armando y Marlene a ver si ustedes por favor le pueden complementar ¿ya? muchas gracias no, bueno para pasar la palabra a Marlene para cerrar yo creo que esta yo creo que esta parte introductoria las dudas van a ser aclaradas precisamente en el taller que será acompañado por nosotros y por los miembros de la red y que claro es una propuesta intelectual atrevida y que pero que creemos y estamos conscientes que que es un aporte como lo han realizado otros personajes ¿no? a Marte Azen el mismo coeficiente de Gini el mismo la misma metodología del INE para la canasta básica familiar para el IPP el índice de precios el IPC perdón el índice de precios al consumidor como como son los indicadores de cálculos del IVA y de todo lo demás que eso es lo que explicabas al final Jorge de estos indicadores que que creo que hacen falta por lo menos que que conozcamos en la conversación que teníamos en la mañana me quedó algo muy particularmente en la mente que decías ¿y quién lee? ¿no? o sea nos desmeramos por publicar no me refiero a quienes estamos en el conversatorio sino que hay mucha gente que se esmera en publicar la pregunta fue muy buena ¿no? sin embargo ¿quién lee? cuando hablamos de la parte académica ¿no? porque si nosotros vemos se me ocurre Mafalda con debido respeto de Quino se me ocurre Condorito y todo lo demás se me ocurre estas grandes obras que se convirtieron en en arte en el séptimo arte Señor de los Anillos y todas esas existe mucha existe mucha gente que lee así que sí yo pienso que este también es una tiene esa intención de tiene intención de de trasladar a la sociedad sea en el aspecto de educación formal o informal o sea en el aspecto de profesiones o de oficios este trasladar a a a escribir y a narrar ¿por qué no? este sus propias historias desde desde estudios en donde se reconozcan las brechas de desigualdad gracias Jorge gracias Marlene por favor muchas gracias por la explicación amigos Jorge y Armando creo que ha quedado todo claro para las personas que nos siguen también este simplemente para cerrar me gustaría decir que este taller de desigualdad cultural pues pretende justamente hacer investigaciones que tengan una visión ancestral una visión integral una visión transversal y sobre todo holística bueno muchas gracias y creo que ha quedado todo claro sería hasta una próxima oportunidad amigos muchas gracias 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 Gracias.